¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá presentándoles con ustedes los elementos básicos de dibujo o por lo menos con los que yo empiezo siempre mis primeras clases, ¿ok? Hay muchas personas que trabajan directamente con el grafito pero a mí me gusta empezar a trabajar con carboncillos en barra, carboncillos en lápiz, tiza pastel, tiza pastel en lápiz goma de borrar, sacapuntas, cuchillas esfumino y por supuesto utilizar las manos les voy a contar un poco cómo son los materiales voy a mover esto acá, siempre me estoy saliendo de foco les voy a contar y les voy a mostrar un poco cómo son los materiales por ejemplo vamos a empezar con estos dos que son dos tipos de carboncillos diferentes este es orgánico y este es carboncillo comprimido el carboncillo orgánico nos da un trazo mucho más suave el carboncillo comprimido nos da un trazo mucho más fuerte y oscuro lo mismo va a pasar con este dos tipos de pasteles el pastel orgánico, tiza pastel y este que está comprimido es mucho más pequeño y digamos que otra variante que tienen siempre las barras que están comprimidas es de que tienen como una barrita de como una protección perdón de cera afuera que no permiten déjenme ver en otro dedo que uno se manche con facilidad con cierto tipo de protección en cambio no pasa lo mismo cuando estamos con algo que es orgánico nos mancha con mucha facilidad acá tenemos bueno una tiza pastel en lápiz lápiz tiza pastel estoy cambiando el orden de las palabras lápiz carboncillo exactamente lo mismo que esto pero en lápices esta es otra variante y por supuesto pues saca puntas y cuchilla porque ambas bueno esto me permite sacar puntas finas pero llegado un momento los lápices se quiebran por dentro y se vuelve súper tedioso sacar punta con esto entonces es el momento en que la cuchilla hace su aparición siempre prefiero la cuchilla antes que todo pero bueno hay personas que no el esfumido me va a permitir esfumar con detalles también por eso voy a utilizar mis manos este es uno vienen de distintos tamaños y por supuesto la goma de borrar que va a ser necesaria generalmente una goma de borrar que utilizamos con charcoal siempre va a estar manchada así que no luchen con eso no se pongan muy obsesivos con que la goma esté blanca y pues bueno estos van a ser los materiales para que empecemos a trabajar lo que vamos a hacer ahora en el siguiente vídeo es explorar estos materiales que la gente les va a ensombracion que son la grey que los dajo que son los que no mooi que la gente les va a rescatar rocker se laufen con ar